A ver qué opina, a ver cuál es su opinión al respecto. Vamos a poner aquí en doble ángulo. Ahí estamos. ¡Hombre, Tomás! Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido, buena semana. Buena semana, bueno, vamos. Buena semana, pues ya sabes lo que pasa. Cuando algo ocurre con el Madrid, todo es polémica. Fíjate lo que se está montando con la prensa, la prensa barcelonista, la prensa atlética, la prensa antimaradista y los maricomplejines de la prensa de Madrid que hacen juego a esto, que parece que el Madrid ha atracado el partido en San Sebastián, cuando hay un primer penalti de Libro y un segundo penalti de los que antes no se pitan y ahora se pitan. Tan fácil como eso. Efectivamente. Oye, pero ¿y esto por qué, Tomás? Porque esto ya es un cuento un poco viejo, ¿eh? Sí, pero es un cuento un poco viejo. Pero es que la gente, esto lo digo para todos nuestros tres espectadores que se dan en todos los sitios del mundo. Vamos a ver, la prensa está controlada por el Barcelona. El antimaradismo vende. El odio al que gana siempre, la gente tiene envidia al que gana siempre. O sea, claro, cuenta, el Madrid gana por suerte. Lleva 75 años de suerte. Oye, yo echaría la lotería con el Madrid porque cuando hay que comprar un décimo de lotería le toca. Efectivamente. Esto es la envidia. Entonces, lo que me ha costado normal que un penalti de Libro, que es el 0-1, te sale el Manol diciendo, el segundo penalti vamos a cargar el fútbol. Bueno, del primero no decís nada. En cuanto marca el Madrid y dice ese penalti, que es penalti, vamos a decir que es tonto, pero penalti, se acaba el partido porque la raza ya no llega más. De mayor es que jugará bien. Y el segundo penalti, de los que yo no pitaría, que ahora se pitan. Tú lo sabes. Sí, sí, sí. Y a mi inicio le hicieron mucho más rápido. Le pisaron al soltar un balón y no se pito penalti, que era penalti. Exacto. Y además, déjame recordar a la gente una cosa, que es que ayer además vimos un abrazo infame entre Laporta y Roures en la previa de Girona a Barcelona, que lo cazó el chiringuito. O sea, ya con eso te lo digo todo. Bueno, pues si Roures ha sido la balista de Barcelona, ha vendido el bar y se lo lleva Nacho, Nacho ya sabes que es su mano derecha, todos del Barça, controlan el bar con una empresa, me voy del bar porque ya me han pillado y meto a Bales con el Barcelona, digo que compro socios.com y que meto dinero de Orfeus Media y no lo pongo. Así con esas palancas, acuérdate, el Trebas, que está de acuerdo con ellos, con Roures y con Laporta para tener un Barcelona fuerte y para estar en contra del Madrid porque está en contra del Madrid, deja hacer fichajes al Barcelona sin pagar. Efectivamente. Y el presidente del Barcelona, si debe ahora mismo 1.150 millones, 200 millones sean para Roures. Ese señor tiene el bar, un señor que es avarista del Barcelona y que va al palco del Barcelona desde hace 35 años, es el que controla el bar de la Liga Española. Claro, pero esto no lo ve nadie, Tomás, o es que somos los únicos que lo decimos. Pero es que, a ver, tú has visto Movistar, que es una vergüenza, y Juanma Castallo, y lo digo y lo critico aquí, y Movistar, que también está en la COPE, que la COPE también traga honesto, como Movistar le interesa que Barcelona esté en primera, que no baja en segunda, que debería estar en segunda ya desde hace un año, pues hay que taparlo todo. Solo hablan de fútbol. ¿Te das cuenta? Y como a Frentino no se les pone el teléfono, y como a Frentino no les atiende, pues es Palos al Madrid, Vinicius, bueno, ha visto lo de Chiriquito, ¿no? Ya, por fin ya veo a todo el madridismo ya, gente cercana al Madrid, diciendo, problemas con Pedderol, claro, Pedderol, que Vinicius lo tiene señalado, ha visto, Pedderol ha dicho, contra Vinicius, contra Vinicius, para que lo echen, claro, la campaña para que lo echen, y Vinicius, que tampoco es muy inteligente, también hace... Ya, porque entra en el juego. Entra en el juego, pero la campaña, claro, que ha visto, yo lo digo siempre, Frentino, Pedderol, Madrid, Chiriquito no te ayuda nada, porque la polémica, aunque sea maridista, al final la polémica de los antimaleristas, los que hablan a favor de la Letiz Barzana son muchos. Sí, Tomás, justo mira, me lo ha recordado y tenía que comentarlo, Antón Meana, de la cadena, se le ha comentado que Vinicius está perdiendo apoyos dentro de, sobre todo de la directiva, y que el único apoyo que tiene es Ancelotti. Esto va un poco hilado a lo que estás comentando tú del Chiringuito, que quizá desde la directiva se están empezando a cansar un poco, o es algo que no debemos creer. ¿Cómo lo ves tú? No, desde luego, el Chiringuito no gusta, quiero que ahora, no te lo puedo asegurar, pero que el Madrid no está nada de acuerdo con Pedderol y con el Chiringuito, que hay un distanciamiento, porque he visto ya comentarios de que hay un distanciamiento bastante grande, como, no tanto como el que se montó cuando ellos montaron la campaña contra Vinicius, que abuelas, que estuvieron meses sin hablar, pero ahora me parece que las cosas están mal. Dicho eso, claro que están mal, claro, ya lo vi, esto que al final yo siempre digo las tertulias, Florentino, te lo digo así coloquialmente, las tertulias, Real Madrid, te salen en contra siempre. Claro, perdón, tienes cinco antimalistas. Dame un segundo, Tomás, es que la gente no sabe, perdóname Tomás, que esto no lo vas a corroborar tú, porque yo sé que lo sabes. Para la gente que no lo sepa, Florentino es un tipo de persona que con el Real Madrid él está muy pendiente de lo que se dice y lo que se escribe. ¿Me equivoco Tomás? Totalmente, se lo lee todo a las siete de la mañana a las seis y media se lo ha leído todo y lo que no tiene mucha importancia le mandan un reprise de toda la prensa, pero lo importante, lo que mete caña o lo que es conflictivo o dudoso, se lo lee a las siete de la mañana o a las siete y media y lo sabe ya todo. Los cinco temas a lo mejor conflictivos del día, tanto de radio como de prensa, a las siete de la mañana lo tiene mientras que él está haciendo cinta de seis y media a siete ¿en serio? En serio, hace media hora de cinta de andar sin comer que es como un José hace igual que mis enteradores mis enteradores también hacen un tres cuartos horas de cardio antes de desayunar que es cuando más se quema. En ayuno. En ayuno y él anda media hora en ayuno pues se le ve tan delgado a Florentino yo creo que ni come yo le veo que ni come ni vende es que es una cosa impresionante nunca le he visto coger un enterador con un cuchillo me dicen mis amigos con los maestros del teléfono sí, el domingo con la familia se toma una lubina a la espalda un pegadito sí, el único yo le he visto pinchar tres pinchitos así de jamón tres pinchitos de esos pequeñitos de tortilla y tomarse Coca-Cola no le he visto nunca sentarse a una mesa de nada a comer porque no come cada comida o cada desayuno desayuna muchas veces ocho veces al día porque tiene ocho rubiones sí, teóricamente claro, el desayuno que viene a esa cena es para hablar no para comer lo dicho eso sí, hay verdad que la directiva dice vamos a ver Vinicius ¿qué pasa? el problema es que el marido de Beyoncé sabes que es el que lleva la campaña de Vinicius contra el racismo ligada a la ficha que lo que está molestando al Madrid ya lo he visto que él para Vinicius prima más ser el referente de los negros del black power y del antirracismo mundial que es el jugador del Madrid y eso perjudica por eso hizo las declaraciones que hizo con la selección de Brasil diciendo hablando del mundial que si España no tiene siete años de margen y si no mejora pues a lo mejor habría que quitarle el mundial eso es una organización que hace a DDD muy pensada yo creo que está preparada para dar un golpe fuerte ¿sabes? aunque sabe que el mundial se lo van a dar a España y tal es que van a dar un golpe fuerte no podrías decir de Brasil y de todos los países porque hay mucho más racismo en muchos países que desfalla exactamente aquí hay una cosa no hay racismo hay xenofobia contra un jugador del Madrid si Vinicius no jugara en el Madrid esto no estaba pasando no estaría pasando y todo esto claro esto a Florentino le chirría lo de las campañas lo mediático le chirría claro claro le chirría tú sabes que están haciendo esto y tú sabes que dices esto vas a tener problemas entonces ¿qué pasa? el Madrid le molesta porque el Madrid tú sabes que el Madrid lo vende todo el Madrid llena todos los programas todos los programas del barcelonismo de RAG uno de todos en Madrid para pegar palos entonces si tú le das un poquito de mecha pues claro de un penalti que es penalti te convierte en un atraco en Anoeta ¿tú le das cuenta que parece que la Pensa que el Madrid ha atracado en Anoeta? sí es objetivo vamos a ver que hay un penalti como un libro en el 58 y el Madrid 0-1 y a partir de ahí no hay partido claro no que el segundo penalti ya nos mata pero si no habéis querido ni una ocasión de gol en la última media hora o sea de esto convierte en esto y el segundo penalti de los que antes no se pitaban era se pitan y es el vale que va a verlo el Madrid ni potresta pero es que esos pisos no los ha habido de otros partidos y ha visto fíjate la campaña que se ha montado todo eso todo es de la prensa antimadridista que está Gol TV o sea todas las televisiones están del Barça la sexta es de Roures es del Barça la sexta es de Roures del Barça que te lo sepa las radios todas las polémicas o sea la COPE hay más antimadridistas que madridistas ya lo he visto y luego lo de Pedro claro chirría porque se supone que debería ser un poco más madridista ¿no? al final monta la polémica y Vinicius se lo quiere encargar porque está enfrentado a ellos y casi les demanda era tonto de todo esto que Vinicius encima entra ese trapo pero fíjate Vinicius hace callar así como Raúl hizo callar en el Camp cuando monté un gol de Baselina en el año ¿te acuerdas? 2002 se hace así callar Vinicius hace callar y dice ¿qué ha caído a Vinicius? han montado un pollo con Vinicius y ahora puedes ver que la gente entra en Wikipedia nuestros telespectadores y ven ahí 10.000 jugadores y entre ellos Ollarzabal y varios de las y Zubimente haciendo silencio así en los campos de fútbol lo hace Vinicius y parece que está matando a alguien efectivamente que eso es habitual claro si lo hace en Mbapp no pasa nada fíjate lo que estamos diciendo si lo hace en Mbapp no pasa nada ¿qué quiere decir? Raúl hizo en el Camp no por dos insultos o Abba Guardiola en contra dice vamos a ver lo hace Vinicius y parece que ha trajado un banco efectivamente es que yo creo que a Vinicius ya le han tomado la matrícula a Tomás la matrícula le han quitado ya los 15 puntos y ya no se recupera vamos le han tomado la matrícula si fuera solo la matrícula es un condenado te da cuenta es un condenado un delincuente cualquier cosa que hagas es delincuente o sea ya es como reincidente en vez de ser reincidente los insultos por cierto la liga de esto no habla la prensa barcelonista antimaredista y atlética que controlan todas las radios y todas las teles y lo digo así te da cuenta en la campaña diciendo ha habido insultos ese madridista que hijo puta es lo tengo que decir así está cogido por la liga grabado con sonidos y hay una denuncia se denuncia noeta va a pasar algo nada eso no se dice nada eso es madridista que hijo puta es lo digo porque es así está recogido así y los insultos y la liga lo recoge y es como que dice hubo insultos a Vinicius ya está no pasa nada y le llamaron negro y tiraron plátano no pasa nada venga esto es un espectáculo y como que eso vale el precio no no vale el precio cierren ustedes no digo avisen ustedes es que si esos gritos existen al siguiente partido se cierra la liga Gracias.